Hoy en su cumpleaños se está moliendo para todo el público que va a venir a comer más ratito Para todas las cámaras que se venían el día de ayer Ahí están las tortillitas Aquí se esponja Mira, mira, se me mató Mira, le platicamos a tu mamá cómo le hicieron en ese entonces Sí, mi papá era de mayor Amigos, a continuación vamos a presentar a la banda Los Tres Arcángeles de Tototepet, Guerrero En esta ocasión estarán tocando en el jaripeo del día de hoy aquí en San José Lagunas Además también por invitación de Edi Najera tocarán unas mañanitas para la festejada del día de hoy Escúchalos, compártelos y comenta qué tal te parece el estilo que nace y crece en Tototepet, Guerrero Buenos días 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.